Tú digas, las grandes aventuras comienzan con grandes comienzas... Espera, las grandes aventuras empiezan con grandes comienzas... O sea, lo mejor de todo es... Chicos, lo tengo, ¿eh? Chicos, tengo la entrada, ¿eh? Los animales se guardan en el monte, pues cuando se guardan... No, es que mi cabeza cara, no es la misma palabra, pero luego sí que lo necesitamos. Las grandes aventuras tienen grandes comienzas. Estamos durmiendo... Estamos en... cafetería. No, no, Valle de Trubia, Valle de Trubia. ¿Por qué? Enfoca. ¿Ruega pinchada? ¿Es la primera vez? No. ¿Aprendemos los errores? No. Ya estamos en el campo. Un poco de niebla. Pero están berreando bastantes venados. A ver si hay suerte, pero promete. Buenos días. Ya en el campo. Y con la berrea encima. No podemos ver nada. Está todo nublado todavía. O sea, con niebla. Entonces hay que esperar. Estamos cogiendo una buena posición altos y escuchamos todos los venados berrear por abajo. Es buena señal porque estamos por encima de ellos, entonces... Está un poco hecha de la niebla. Vamos a esperar a que levante un poco. No, esto lo despido. Dejad de ser protagonista. Hay muchísima niebla. Y está dificultando un montón poder cazar. Entonces hemos estado hablando con el guarda y la mejor solución es que bajemos por debajo de la niebla. O sea, con vuelta a los coches y bajar a las zonas más bajas. Y esta tarde, si no, volvemos allí a donde hemos estado esta mañana, que había mucha berreo. Si no tienes que mirar, ¿no? Si, pero el tema es que tarda, ¿sabes? Vamos a ir a una campa de ladera a ladera a ver, y al parecer aquí los ciervos no son como... En otras partes que termina la hora de berrear y se echan. Aquí están. Se van moviendo, se levantan, vuelven a entrar a las plazoletas, etc. Entonces nos da oportunidad. Pues bueno, la verdad que, bueno, he venido a disfrutar. He venido a trabajar. Pero bueno, se puede disfrutar trabajando. Y el tío actúa bien, ¿eh? Sí, que vale. Entendía. Cargo. Cargo. Vamos a ver. Están arriba, berreando. Bueno, chicos, tenemos un primer candidato que está berreando aquí en un valle. Tendremos como a 400 metros. Vamos a subir por una senda y vamos a empezar a ver. Vale, vale. Nada, subimos por la pista. Vamos a coger un poco más de amplitud. Y ver. ¿Este de aquí o este? Ahí. Tiene que se le puede ver desde la pista. Vamos por la pista. Vamos por la pista. Vamos por la pista. Venga. Vamos por la pista. ¿Qué pasa? Está bien, está tumbado seguro, ¿verdad? Está tumbado seguro. Ya vamos como una hora esperando. Y hemos visto una cierva y detrás de ella han bajado dos ciervos. Hemos visto dos segundos porque es que está constantemente la niebla bajando hacia abajo. Y se han metido en el bosque y está haciendo un montón de ruido. Eso es una vaca. Si, ¿no? Si, si. Y la idea es que saliese por el pecho que tenemos enfrente. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Está flipante. ¿Has visto? ¿Has visto? Creo que lo he visto. No ha llegado a verlo. Pobre. Estaba cogiendo ya pelo de invierno. Una pasada. Está flipante. Oh boy. 20 metros pulineros. 100 metros pulineros. 20 minutos. 10 minutos 삼 끝. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Primera mañana finalizada. Una pena la de la primera hora, que estaba todo lleno de niebla, porque estaban berreando por todos lados. Está saliendo ahora el sol, está levantándose la niebla, pero bueno. En resumen, hemos disfrutado. Hemos tenido un encontronazo con el lobo, que eso es espectacular, es algo único. Ya por eso han merecido pena la mañana. Pero bueno, confiaremos en picar algo rápido. Y nada, por la tarde, ahora que se va a levantar toda la niebla, 100% vamos a tener más suerte, porque vas a ir a berrear y les vamos a ver. ¿Y un nuevo Big Trophy? Tengo mi aval Big Trophy. Un keredicaza, lo que se conoce en Valladolid como el keredicaza. A 0% de interés en devolución en nunca. Sí, yo mensualmente tengo unos cuantos de esos. De hecho creo que tú vas por 5.000 euros. Señores, vamos. Comienza la tarde, nos estamos preparando con la tripa llena. Vamos a por los venos. A ver si hay suerte. Recomendación para todos los cajadores de montaña y de no montaña, las trojeras. Estamos repitiendo zonas de mañana, que hoy reaban los cuantos venados y ahora está despejado. Tenemos más visibilidad a dar ese mover, si no, subimos aún más alto. ¿Qué tal? Acabamos de localizar un pelado, aparentemente bastante, bastante bueno. Le estamos intentando así. Están pelando por todos lados. Le estamos intentando ahí evaluar, pero creemos que se pasa un poco de puntos. Y no es lo que buscamos. Sin embargo, estamos ahí viéndole, viéndole bien. Porque si tuviese algún defecto, alguna punta rota o algo que signifique que sea selectivo, sé que podríamos ya estar con él. Bueno chicos, lamentablemente el verano se nos va de tamaño. Venimos a por un selectivo, no trofeo. Y eso es un super trasto, es un aparato. Probablemente oro. Hemos visto que no le faltaba ninguna punta rota ni nada. Así que nos vamos a mover. Así es la casa. Última intentona. Vamos. 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 Bueno, ha sido de un momento para otro. Estábamos en una posición alta controlando muchas campas. Hemos oído berrear, hemos mirado. Y justo era el ciervo cruzando por mitad del prado. Entonces es lo que hemos bajado. Ha seguido andando. Pero no sabemos dónde está. A ver, tiene que estar metido ahí dentro. Se ocurre. Pero es que... Tenemos una amiga aquí que se nos ha puesto justo. Está demandándome ánimos. Esperanto puedes. Estaba cargó abajo. Pues nada. No había suerte. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta de recogida. Como siempre lo hemos intentado hasta el último final. Hasta el final, vaya. Y ya está. Hemos estado a punto porque en una campa estaba entrando un ciervo. Entraba, salía, recogía las ciervas. Y finalmente, pues nada, se ha quedado en el bosque. No ha entrado. Bueno. Bueno, hemos tenido un día intenso, sin suerte. Pero contentos porque... Con esto ya merece la pena. Y con la compañía, más.